Tener metas claramente definidas tiene muchos beneficios. Primero, establecer objetivos devuelve un punto de referencia a nuestras vidas, que se han complicado debido a que hay demasiadas opciones. En los tiempos en los que vivimos, hay demasiadas cosas que hacer en cada momento. Son muchas las distracciones que intentan llamar nuestra atención. Los objetivos clarifican nuestros deseos y nos ayudan a concentrarnos solo en aquellas actividades que nos llevarán a donde queremos ir. 22 de octubre